En estos últimos años se te escuchó mucho hablar de este final de la carrera deportiva. ¿Cuán cerca o cuán lejos está? A ver, por lo que disfruto y por lo que amo el automovilismo estoy lejos. Pero por mi edad estoy cerca, porque no... Porque me cuesta cada día más, porque me cuesta cada día más, sin lugar a dudas. Porque los futbolistas tienen un techo, los basquetbolistas, toda la gente. El deporte hoy se volvió muy, muy exigente al físico, cosa que antes no se le daba mucha importancia, con mucha trascendencia. Es decir, los pilotos o los futbolistas podían jugar o correr en autos, hasta no se hablaba mucho del límite. Y hoy sí, hoy es la realidad. Lo ves en la Fórmula 1, lo ves en el fútbol, lo ves en el automovilismo argentino. El piloto más grande de lo que yo vi fue el Gurí, que creo que corrió hasta los 50, 51. Y bueno, yo voy a cumplir 47 ahora este año. Así que entiendo que me voy acercando. Y bueno, y es la ley de la vida. Después va a depender de mí, de mi entrenamiento y de mi situación arriba del auto, a ver si ese disfrutar de lo que fue mi vida y lo que fue mi pasión toda la vida, no pasa a ser una pesadilla, no pasa a ser una complicación. El tenerme que subir al auto y rendir, obviamente, ante el gran nivel de pilotos jóvenes. Entonces, yo digo, si por mí lo haría, si por mí fuese, correría toda la vida, ¿está? Ahora no la quiero pasar mal. No quiero que me cueste, no quiero bajarme agitado del auto. No quiero comenzar a cometer errores por estar grande. Entonces, el día que diga, loco, me está costando, me voy a tener que bajar. Pero yo, a diferencia de otros pilotos, veo que lo pongo sobre la mesa y lo planteo. Y muchas veces dicen, ¿por qué hablas tanto de esta situación? Porque es lo que me está tocando en este momento de la vida y es lo normal. Entonces, nada, lo hablo, me gusta charlarlo, porque también, para que no sea un día de esos que me tome de sorpresa, decir, el Pato Silva no corre más. Bueno, lo empecé a hablar y lo empiezo a contar, porque es un poco lo que me pasa. Y el día que diga, muchacho, hasta acá llegué, o quizás pase, también puede pasar, que me baje de la exigencia de un turismo de carretera y que me vaya de una categoría que no sea tan exigente para el físico y para la edad.